Oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Oh, solo estoy reemplazando mi junta de culata soplada con una de MJ Gasket. ¿Una junta de culata soplada? ¿Cuáles son los síntomas? Claro, te contaré los tres síntomas más comunes. El primero es la mezcla de refrigerante y aceite del motor. Normalmente, la junta de culata mantiene el aceite y el refrigerante completamente separados. Pero cuando falla, el aceite puede pasar al refrigerante y el refrigerante puede filtrarse de vuelta al aceite. Mira aquí, en el depósito del refrigerante. La contaminación cruzada hace que el refrigerante tenga una película aceitosa. Y cuando revisas el cárter de aceite, verás el aceite del motor con un aspecto lechoso. Uf, eso suena grave. ¿Cuál es el segundo signo? El segundo es el sobrecalentamiento del motor y la pérdida de refrigerante. Si la junta falla, el aceite puede mezclarse con el refrigerante y hacer que el motor se sobrecaliente rápidamente. Revisa los niveles de refrigerante con frecuencia. Si baja muy rápido, es una señal de advertencia clara. ¿Y cuál es el último signo? El tercer signo es humo blanco o fugas externas. A veces el refrigerante se filtra y se quema como humo blanco denso. Podrías ver también vetas húmedas o zonas limpias por vapor en el motor. Incluso fugas pequeñas pueden causar sobrecalentamiento. Así que revísalo de inmediato. ¡Guau! ¿Y hay algo que pueda hacer para prevenirlo? Cuida bien el sistema de refrigeración. Límpialo con regularidad y vigila los niveles de los fluidos. Y lo más importante, usa juntas de culata de alta calidad con gran poder de sellado. Como las de MJ Gasket. Están hechas para resistir presión y calor extremos. Y mantener tu motor seguro y funcionando con fuerza. Con la confianza de profesionales y distribuidores en todo el mundo. MJ Gasket. Anytime. Anywhere. Any gasket solution.